¡Gracias! 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 Ahhhhhhhh Que pasa papá, que pasa o... Lo que tiene, que de piel a la película que de piel a la película Si, lo que es, lo que dice Que de piel a la película ¡Gracias! 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 ¡Losot! ¡¿Y quién sabe?! ¡Gol! 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 Berlambarias lo hizo Borsochi de penal Frío, seco, abajo contra el parante Derecho del arquero Tórtul Campeón, campeón, campeón Campeón el equipo de Berlambarias La final de para la campaña Se viste azul púrpura, allá está el elenco Vuelan cuerpos azules Con vivos blancos En el terreno de universitario Berlambarias Después de más de tres décadas Es campeón de para la campaña Entran simpatizantes En los quejidos, quieren abrazarse Con sus ídolos, con los gestores De esta consagración Hasta hasta el puñado De jugadores azules Todos fundidos En un abrazo interminable El equipo de Berlambarias El equipo de Berlambarias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!